El día de hoy llega aquí a Paseo de la Reforma un agüegüete. El agüegüete que ahora lo sucede, un individuo de 20 años, 12 metros de altura, aproximadamente 10 toneladas de peso, llegó a la ciudad hace dos semanas, proveniente de Nuevo León. Fue elegido entre miles de personas para que nos acompañara y engalanara la vida de la Ciudad de México. Estamos en la glorieta de Reforma, donde plantamos un agüegüete el 5 de junio, en donde lo que estamos viendo es que vive un proceso de adaptación. El proceso de plantación fue el correcto, se hizo en la madrugada, estuvimos por aquí presentes, vemos y se ve muy aparatoso el cambio de coloración de este árbol. Pero hay que tener confianza que este árbol no está muerto. El cambio de coloración es un proceso normal, porque es el proceso de adaptación. Estar Juan y a su inversión es un proceso normal, número 4 de junio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No podemos dar una fecha exacta, ni la cantidad de brotación que va a ser, vamos a evaluar y eso va a estar en monitoreo. La gran noticia es que aún está vivo, está en dormancia, está en latencia al ser un caucifolio. Este agüehuete que nace de La Palma es el símbolo nacional. Gracias.